¡Ojitos azules! ¡Echale pulpo a esa guitarra! Pulpo de las Carolinas, a ver ¡Eso mero! Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu perdura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo los guardo en mi pecho Esos ojos un día me lloraron Hoy me sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan gracioso tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte ¡Uno más compas! Atacadito compas Suéltale al tololoche compas ¡Uno más compas! Esa guitarra pulpo ¡Eso mero! ¡A todos los veladones! ¡A todos los veladones! ¿Dónde están las mujeres? ¡Uh! No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro pausencia sufriendo Me despido florita de mi alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa No me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Hasta que adornan gracioso tu frente Hasta que se bajo compas Con que adornan gracioso tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte A todos los seguidores de las transmisiones Con tu afelicidades Y esto suena ¡Uh! 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 Cantaba la flor de maria Alegre estaba el mitote Música Música Llévate tiez de la trampa Pa' cazar a Armando López Música El que bajaba las aves En distintos horizontes Le sobraban los amores Al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes A la modesta yotita Apresteado por los grandes Y gana de las artistas Oiga compadre me dirá No apagues tu celular El domingo baja y la ve Entre el desierto de altar Allá te espero en Tijuana Lo vamos a hacerle fuera Esa gente de la sierra Con diez balazos del súper Terminaron aquel baile El reyito cayó herido No se pudo remediar Para disfrazar el clive Lo echaron a un boulevard Que rayo cayó en Tijuana A ti no lo asesinaron Al padre lo secuestraron La perrante va muy brava Al otro hermano mandaron Allá por Guadalajara Medina carga una lista La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López Alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes Medina la va a acumular Así nomás mi pulpo